Amigos, y luego de conocer todas las situaciones en Honduras, a esta hora entramos en análisis con el analista político Raúl Pineda que está en Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido, profesor. Es un placer. Fíjese, la situación no ha cambiado, ¿no? Se dice que están contando los días y hasta los momentos no está preciso quién es oficialmente el presidente de Honduras. Es una situación que hemos visto a nivel informativo que ha generado una serie de reacciones tanto de los candidatos como de la sociedad civil en su país. ¿Cómo está la situación en los actuales momentos en Honduras? Bueno, el Tribunal Supremo Nacional tiene hasta el 26 de diciembre para hacer una declaratoria formal. Actualmente hay mucha tensión, mucha incertidumbre, porque a pesar de la petición del sector opositor a la candidatura del presidente Hernández y de la petición de la observación de la OEA y de la Unión Europea no se dan los pasos para hacer un recuento de votos. Antes bien, se supone que este día se va a declarar oficialmente electo al presidente Hernández, lo que va a generar un proceso de violencia de alcances impredecibles. Nadie en Honduras pudo haber previsto que hace dos o tres días hubiese sido una institución de alteración del orden que está causando un enorme daño económico a la nación. Se ha registrado también una declaratoria de desobediencia por parte de grupos de la Policía de Honduras, el grupo Cómbora y el grupo Base, que en estos momentos estarían entonces en una especie de protesta. ¿Cuáles son las razones de protesta? Y estas protestas tienen que ver con la situación política actual de Honduras. Por supuesto, una parte, que son las llamadas fuerzas especiales, las fuerzas de choque, que son relativamente importantes, se ha negado a salir a la calle a desempeñar su función. Otra parte de la policía tibiamente está desarrollando sus actividades y el ejército aparentemente se mantiene leal al presidente de la república en función que se creó una policía militar especial que depende directamente del presidente de la república y que son una especie de guardia pretoriana que algunos suponen fue creada precisamente para este propósito. Actualmente la tendencia opositora tiende a crecer, el ambiente es muy crispado y esperamos que prime la sensatez y que se proceda al recuento de votos que pide la oposición y la observación electoral internacional. También quería preguntarle sobre la situación con el toque de queda. ¿Podría ser utilizado para entonces ya revelar el nombre del candidato ganador y así evitar o bajar el impacto de la violencia y las reacciones en la calle? Mire, cualquier declaratoria que se haga en cualquier momento no va a disminuir los niveles de violencia. Este es un tema con el que no había contado el presidente actual quien aseguraba ganar por un margen de 18 puntos arriba de su inmediato contendor y al inicio del conteo durante tres días el señor Narrala se mantuvo más de 5 puntos arriba del candidato Hernández lo cual generó cierto desconcierto y una especie de estupefacción en lo que estaba manejando la campaña que respalda al presidente Hernández. Hoy en Honduras puede pasar cualquier cosa. Solamente en la costa norte del país se han perdido más de mil millones de dólares en incendios a centros comerciales y en la paralización de la actividad productiva y de comercio con motivo de la toma de carreteras. Y la tendencia es que esto va en crecimiento al extremo. Que sectores del gobierno como puede ser la policía se han puesto en una especie de huelga y se han negado a acudir a dar garantías de seguridad a los bienes y las vidas de las personas que están en la calle. ¿Cómo queda el proceso? Esta tarde las juntas policiales van a ser acompañadas por sectores opositores y ya vemos una policía cada vez más involucrada en la protesta y no en el restablecimiento del orden. Profesor, ¿cómo queda la transparencia, la seguridad de los hondureños en este proceso? Conocemos que la OEA, los observadores de la OEA presentaron un informe también denunciando irregularidades, errores, problemas con el sistema que a ellos no les permite tener todas estas cosas, no les permite tener certeza de que sea un resultado transparente. El problema tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral que en lugar de comportarse con la objetividad y la imparcialidad de un tribunal representa los intereses políticos de las personas que los colocaron en esos cargos y eso ha generado una especie de paralización en la toma de la decisión ante el temor de una reacción explosiva y violenta a la sociedad se ha venido difiriendo la toma de esta decisión al extremo de que estamos llegando a un punto en que el tribunal ofreció que a las 9 de la noche, el 26 de noviembre, teníamos un virtual ganador y han pasado ocho días y no lo han efectuado. Actualmente lo que prima es una especie de silencio electoral, las actividades están paralizadas, no hay negociaciones, no hay diálogos y parece que esto va a terminar en una especie de choque de trenes. ¿No hay posibilidad de repetir elecciones en Honduras? Mire, la ley solo permite los recursos de nulidad, pero el recurso de nulidad debe ir acompañado por pruebas y las pruebas están precisamente en las maletas electorales que el tribunal no quiere abrir. Realmente el proceso es atípico, genera muchas dudas, mucha reserva, mucha suspicacia y el problema en Honduras se resuelve de una manera bien sencilla, efectuando un recuento de votos que inicialmente aceptaba el tribunal, pero que no da las acciones para convencer que efectivamente se va a hacer ese recuento. Independientemente de que en la medida que el tiempo pasa, las posibilidades de manipulación de las maletas electorales aumentan. Así es, bueno, estábamos bien pendientes de la información que nos pueda apuntar y muchas gracias por su análisis, profesor. Es un placer saludarlo. Muchas gracias. Raúl Pineda, analista político desde Tegucigalpa, Honduras, conversaba con nosotros sobre el último indicio del panorama político y democrático de Honduras. Así es las cosas, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.